¿En serio? Increíble. Bueno, concentremos unos árboles en la partida. Vamos a darles. A estas casitas que ves, mira, métete conmigo. Te voy a enseñar cómo se rompen. ¿Tienes explosivos? No, yo no tengo. Puede. No me he escogido explosivos. Bueno, a estas casitas le pones... Están en el suelo tirados, pero están vivos, ¿eh? Sí, ya, ya. Estoy avanzando poco a poco. Voy a poner mi torretita a ver si se carga algo. Ah, mira, acá han roto un edificio, ¿ves? Como te dije. Muerto. No, está muerto. No, está muerto. Estamos avanzando, compa. ¿Cómo vas por ahí? Llámate a un ranger, llámate a un ranger. Yo me voy a pedir al otro ranger. Llámate a un ranger. ¿Llamaste a tu ranger? No. Ah, por cierto, otra cosa que me acabo de dar cuenta. Creo que solo podemos levantar a la gente de nuestro equipo. Y si eres médico, puedes levantar a la gente de tu equipo. Digo, de otros equipos, ¿entiendes? Y eso nos vale para que nos maten los del otro equipo. O sea, solo te puede levantar un médico que sea de otro equipo. Pero un médico de nuestro equipo no puede. ¿Ves? Te ha levantado el médico del otro equipo, yo no. ¿El qué? No tiene sentido. Sí, ya sé, pero es que imagínate, tú eres de asalto, pero no puedes levantar a tus amigos. Digo, a otros de otro equipo porque no eres médico. El rol de médico es para levantar a todos por igual. En cambio, nosotros solo podemos levantar a los de nuestra facción, ¿entiendes? Ah, vale, vale, vale. ¿Entiendes? El médico fue a todos. Me ha dicho equipo y quería ir en plan a... Perdón, perdón, sí, sí. Todos, ¿no? O sea, pero no. Eh, ir avanzando, Augusto. Sí, estoy avanzando. Necesito acá cobertura, bro. He muerto. Necesitamos otro. Hay otro por allá, yo no lo veo. Debe ser francotirador porque yo no lo veo, te juro. Ahí va, te acompaño. A ver, ¿hay uno por ahí? No, no avance, no avance, no avance. Me tiro al suelo. Ya, ya, estoy aquí, pues. Vale, prueba ahora a ver si deja que me salga de zona fuera de juego. Ah, vale, ahora sí se puede. Sí, es que, ¿ves? A arriba dice, entrando ya se puede. Se van desbloqueando las... Uy, qué es que se ha caído. Se me halagueó un poco todo. Hay alguien ahí que está disparando, ¿sabes? ¿Dónde tú estás? Ahí al fondo, pero no sé dónde. Es un francotirador. A tu izquierda hay un tanque enemigo. Ahí va. Me lo voy a... No, no era un tanque, era una de esas carritos. Me lo voy a cargar, me lo voy a cargar. Tengo misiles. Misiles para algo sirve. Muertos. Toma por saco, me he cargado a cuatro. Que andaban dentro de ese carro. A ver, pongo acá mi torretita. Torreta es algo útil, coño. Ahorita. Mi torreta está lista. Corre. Ay, güey. Esos eran árboles. Güey, me han acuchillado por la espalda. Ayúdame, Saibal. ¿En qué momento me han acuchillado por la espalda? No me he dado cuenta, ¿sabes? Ha venido un güey corriendo. No, me han quitado el tanque. No, puedes subirte. Apreta F1 y lo controlas tú ahora. Lo bueno es eso. Sí, sí, ya lo he recuperado. Ya. Saibal, ayúdame. Atrás. Hay un montón por aquí. Otra vez, güey. En plan, deja de morir. No, no, no me he muerto, no me he muerto. Solo que son tantos que quería que con tu tanque rompieran los cochecitos que están por en medio de la carretera. Después disparar esos coches para que salgan volando, ¿sabes? Entre otras cosas. Joder. Es puto misil. Güey, hay subterráneo. Están saliendo de un subterráneo. De una especie de hueco, ¿sabes? La, 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 la bandera está en un hueco. La bandera está en el subterráneo. No estaba arriba como yo pensaba. Recarga, rápido. A ver, torretita encárgate. Muerto. Asumari. Ya está, ok, equipo tomado. Voy a moverme en mi posición. No veo, no veo. ¿Aquí lo hice? Ah, ahí está. Cuarto. Me pongo por aquí, bro. Médico. Voy a salvarte. Voy a salvarte. ¿Dónde estás? No, me revive el médico. Ah, vale, vale. Estaban cayendo de pan. Carajo. ¡Deja de levantar a tu amigo! ¡Ayuda! ¿Cómo pillas al médico? Porque el médico no hay, me ayuda. Le doy a la E y que salga lo de Rally BB. Ah, eso, pero a veces no viene el médico. Pero bueno. ¿Necesitas ayuda o vas bien? Nada, muy bien. Ya me he cargado el tanque. Normal, entonces. Me he capturado de nuevo. Perfecto. Hay que movernos a la siguiente zona. A la siguiente zona. Saibán, acá puedes cogerte un casa, ¿sabes? Un casa, dirige. Y para que pueda... ¡No lo huyas, cobarde! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Oh, oh! Matas a muchos. Atrás de ti hay un tanque. Recuerda, BSD y las flechas del teclado. ¿Vale? Con eso controlas. Espero puedas, bro. ¿Y con qué disparo? Con espaciadora, pues. Como en GTA V, pues. ¿Qué es lo que dices? Igual en casa. Y con uno y dos cambias de arma. A veces tiene misiles y otro tiene torreta. A veces. A veces. No, no sé por eso. Ah, mira. F2, parte delantera, artillería. No, no me... No, si no. ¿Quién controla el avión? ¿Quién controla el avión? ¿Qué haces eso? Y ya. Pues no me deja disparar, ¿eh? ¡Plan! Vale, no te deja disparar, entonces. Ah, no, coño. Esta es tu torreta, joder. Creí que era su. Oh, Dios mío. Estoy viendo a quién mato. Ayuda, médico. ¡Medicto! Con la E tienes que saltar, bro. Sí, sí, lo menos. ¿Qué tal? ¿Era horrible esto? ¿O cómo era el... Una mierda. Porque a mí tampoco me gustan los casas ni los aviones, ¿sabes? Son difíciles, ¿verdad? Que te difíciles esas cosas. Pero si es que no puedo disparar desde el puto vehículo. Estoy conduciendo como gilipollas. Ah, entonces no dispara. Necesitas entonces gente, ¿no? ¿Va atrás que dispara? Sí, parece que sí. Verá. Y el caza habrá que ver, porque se supone que es de uno. Pero para los que el caza... Es lo mismo. W aceleras como si fuera GTA y luego las flechas. Y espaciadora. Y con uno y dos cambias entre misiles dirigidos y torreta. Nada más. A ver, elígete el caza. Confía, confía. ¿Cuándo? Cuando te mates, ¿no? Ya, aquí no hay caza, creo. Pon una torreta, ahí va. Pon una torreta cargirita. Listo. Cargirita puesta. Me estoy acercándome, Saibal. Por... Por todo acá, oiga. No veo enemigos, bro. ¿Tú ves enemigos? Sí. Ahí hay uno. Muerto. Corre, corre. Son muchos. Usa la duna, usa la duna. Y decías que se veía enemigos, ¿eh? Y me he preguntado si veía enemigos. Es que está del otro lado de la duna y a veces no se ve. Ya, ya. Muerto. Me escondo un ratito. Necesito recargar. Ahí están marcados, dice. Gut, cuidado, 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 que tenemos los enemigos por la izquierda. ¿Dónde estás, bro? Ah, sí, ya. Por la carretera. No te preocupes, voy a levantarte. He puesto mi carreta que se encargue un ratito y ya... Levántate. Listo. En donde está el tanque había uno ahí de enemigo. Sí, pero es que como no se ve, en una distancia, ¿sabes? Están por ahí, entre los arbustos. Ahí hay un montón, ¿eh? En plan, por la carretera, hay un montón. Sí, sí, ya, ya. Estoy yo, más o menos, moviéndome. Cuidado, compa. No. Ahí hay uno. Eso, con la granada. Ah, mierda, 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 mierda. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Y qué tal va, Saibal? Ahí hay uno, al frente, dos. Posición. Cuarto. Ah, su madre, se me escaparon. Al suelo, de nuevo. Cuerpo tierra, Saibal. Eso, correcto. Está muy bien puesta, en la ocasión. ¿Nos ves? ¡Erin Foyer! ¡Necesito recargar! ¡Rápido, rápido! La pistola que tengo... ¡Apartense, otros jugadores de mierda! Que no me dejan dar al enemigo. Es como un francotirado, es pequeñito lo que yo tengo. ¡Ya, un tanque, vos! ¡Ble, ble, 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 ble! Estaba revisando algo. Ya, dime. ¿Qué coño? En plan, a valerá. ¿Qué ha pasado? No se entiende. Nada, nada. Normal. Que he visto el tanque volar. Pero volar por los aires, en plan, como si hubiera puesto Ripanta. Ah, vale. Ven, súbete, súbete. Voy a pasar por tu derecha. Súbete a la torreta. Desde ahí puedes dispararles. Para que veas lo difícil que es. A la izquierda hay gente y a la derecha. Voy a ver si puedo... Ponerme en otra torreta. He puesto humo porque literalmente nos estaban dando, ¿vale? Por ahí hay enemigos. ¿Ves das? Ahí están, ahí están, ¿ves? Dale, dale, ¿no? Conflictado. Eh, pasé la torreta que es. Cuidado, Guz, porque me pueden matar aquí arriba. ¿Cómo? ¿Para hacer qué? Que me pueden matar aquí arriba. Ah, vale. No sabía que te podían matar. Sigue, pero sigue. ¿Desde ahí disparas? ¿Para dónde? Porque en plan... ¡Guz, el granada! Ya me he dado cuenta. A ver, te dejo el ángulo. Mira, a la izquierda hay uno ya. ¿Pues tienes ángulo? Ya. Sí. Ya voy avanzando poco a poco. Atrás de nosotros dice que hay gente, pero yo no veo. A tu derecha, a tu derecha, a 90 grados. Derecha a 90 grados. Ahí. Ahí ves, en 45... Ahí un poco. 85, perdón. 85, 80 y luego sigue así, ajá. Y luego uno al frente que tenemos. Al frente hay un francotirador. Hijo de su cámara, ya me muevo. Granada. Ya me moví. Tranquilo. Este coche se repara. Así que se está reparando, ¿vale? Estoy tranquilo. ¿Qué tal va, Saibal? Luego te bajas, ya no estoy conduciendo. O bueno, apretas F1 y te mueves. ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Te cubro! Eso, dale, dale, Saibal. En lo que yo saco la torreta. En verdad no lo tenía tiro, pero bueno. No, no, sí estabas haciéndolo bien. O sea, para que no viniera el perro. Se salió acuchillado con la F. Si sabes con la F lo cuchillas, ¿no? Sí, lo tomo más cuantos tiros, eh. Con la F lo cuchillas. Sí, lo sé, lo sé. Vale, vale. Eso lo confirmo ahora. Te robé la kill, ¿vale? De nada. Cuerpo tierra. Me estoy haciendo el muerto. Mientras avanzo. En la grana de mí, esto. Me mató a dos más. Sigo avanzando, Saibal. Procesión. Lanzo de arriba. Hay uno a mi izquierda, me acabo de dar cuenta. Hay uno con escopeta dándome, me acabo de dar cuenta. Por eso no me hacía daño, está muy lejos. Saibal, ¿lo ves? ¿Dónde estás? Buscando el tanque. Vale, vale. Yo estoy poniendo... ¿Cuánto reta, por favor? Solo tengo que recordar. Sí, he puesto uno, pero ya se me ha roto. Estoy esperando que... Ya, vale, vale. ¿Dónde está el puto tanque? Ahí está ese enemigo, ¿no? ¡Ah! ¡Aguerita! Ganamos. ¡No! 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 No podía destruir el puto tanque. Uno, me cago en la puta. Buenísimas, Saibal. Espero que os haya gustado esta partida. Nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Chao, chao!